Antes de ir a la pausa, este video es una muestra de que las limitaciones nada más están aquí en la cabeza, eh. Se trata del momento justo en que este pequeñito de tres años, véalo por favor, que nació sin piernas ni manos, consuela a su hermanito bebé y le coloca el chupón en la boca para que deje de llorar. Las imágenes fueron captadas por su mamá, quien asegura que la discapacidad de su hijo no lo detiene para nada. Si no lo detiene para cuidar a sus hermanitos menores o jugar con ellos, pues cómo lo va a detener en la vida para todo lo demás. Miren nada más, esto es una completa muestra de voluntad, de amor y de determinación. Porque además ahorita a esa edad nadie le ha dicho no puedes, nadie le ha dicho eso. Entonces, él puede, y mire, tan puede que lo está haciendo. Aplausos, eh, aplausos. Para que usted piense la próxima vez que le dice a uno de sus hijos o de sus hijas, no, mijito, no vas a poder. Vea lo que usted le está metiendo en la cabeza. Si este bebé puede, imagínese lo que no podemos todos los seres humanos. Todas las limitaciones están nomás acá arriba, eh. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.